De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Nunca hermanitos, nunca se nos olvide que el Señor nos recató como veíamos ayer Nos recató no con dólares, no con cosas, no con poder Con la humildad de su sangre, del sacrificio de su vida Como veíamos ayer, no dejó nada debajo de la manga Hasta la última gotita de agua y de sangre le entregó Para que tú tengas vida, para que tú seas feliz, para que tú salgas adelante Para que tú no tengas miedo, para que tú confíes en Él Así que, y para terminar mañana Pero ya hoy día, penúltimo día, ¿qué nos sigue diciendo nuestro querido, amado Señor? Acá, 46, 5, 46, 3 y 4 La fidelidad de Dios La fidelidad de Dios Escúchenme A quienes cargué desde el seno materno y ayudé desde el vientre de su madre Seguiré siendo el mismo hasta que ustedes envejezcan Lo seguiré sosteniendo hasta que encarnezcan Así me he comportado y lo seguiré haciendo Lo sostendré y los liberaré Palabra de Dios Hermano, cuando lo leía me emocioné Me emocioné delante Cuando lo estaba leyendo, cuando estaba preparando el programa Escúchenme Escúchenme, hermana, escúchenme Yo los cargué Yo los ayudé desde el vientre de su madre A mí me ayudó Los que saben mi historia me ayudó Y me estaba esperando con sus manitos Que yo salí, no lo vi Pero ya estaba desde que Antes que naciera ya estaba Y cuando salí con sus manitos Hasta el día de hoy Lo seguiré haciendo Hasta que encarnezcan Hermanos queridos Y los seguiré ayudando Yo soy testimonio fiel de eso Me sigue ayudando, me sigue sosteniendo Mira dónde estoy Mira cómo me tiene Y yo cada día me siento mejor Y las personas dicen Increíble, sí, increíble Ya Pero no es increíble Para el humano puede ser increíble Pero no para Dios Yo le digo Mientras Dios te da su servicio Y le sirva Yo le digo Señor, yo soy tuya Es problema tuyo Mi salud física Mi salud mental Mi salud espiritual Es tuya Si yo quiero que te sirva Yo pongo mi granito ¿En qué lo hago? Tengo cuidándome Yo me cuido hermanos Pero yo me tomo mis remedios Hago mis comidas A la hora que tengo que hacer ¿Ya? Entonces Pongo Mi granito Porque yo sé que Él pone La tonelada completa Hazlo hermanos Atrévete Él no se fija en la edad No se fijan Los problemas Él se fija en que tú le digas Sí Así que hermanos Digamos Decía al Señor Porque Él nos sostiene Nos ha sostenido siempre Y no nos va a dejar Como hoy día Se está dejando a los viejitos No estos viejitos Ya que se mueran No más No Si total Viejita Ya no le hagamos caso Total Que queden cerrados No Él nos sostiene Nos levanta Y quiere que seamos así En alto Para anunciar Su palabra De paz De amor Y de salvación Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrenda Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Lo guiaste Con paso seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú estás aquí Tres minutos Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Gracias Dijo Por tu inmenso amor Madre Con tu amor Con tu amor El creador Con tu amor Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Quédes Cuéntame Gracias.